Mi cerebro está en un rastro Con mi cuerpo al otro lado Mis huesos se están saltando Con los parlandes brisonando Siento que voy para atrás Nadie dice nada Siento que es terminal Y esta noche ha tocado Vivo en aburrimiento Y siempre he visto de negro Salvo cuando llamo sombra La suciencia que se ojo Siento que voy para atrás Nadie dice nada Siento que es el final Y esta noche ha tocado Vengo de la tierra de las nubes Vengo de la tierra de las nubes Llegué Mierda siempre sufre Vengo de la tierra de las nubes Y por este amor y odio Primera la luz que estoy Ese es el barrio donde vivo Él tiene que caminar Por caerse de la oscuridad Ese es el barrio donde vivo Tú ha vencido a él Tú ha vencido a tú Por ver tu triste canción Tú ha vencido a él Tú ha vencido a él Tú ha vencido a tú Por ser tu triste canción Caudulla Digos que suspiren a Passos que levantan Tú ha vencido a él Tú ha vencido a tú Ése es el barrio donde vivo Puse tu triste canción Pudo haber sido él Pudo haber sido tú Puse tu triste canción Pudo haber sido él Pude haber sido tú Puse tu triste canción Pudo haber sido él Pude haber sido tú Puse tu triste canción Puse tu triste canción Puse tu triste canción Tu vez la canción te ataco y te está fallando Hoy yo no me importa que no te has enviado Tu vez pero siempre te lo es parte del partido Yo puedo mentirte, pero no a mi misma Yo puedo mentirte, pero no a mi misma Yo tu vez la canción te ataco y te está fallando Hoy yo no me importa que no te has enviado Tu vez pero siempre te lo es parte del partido Yo puedo mentirte, pero no a mi misma Yo puedo mentirte, pero no a mi misma Acabaracad 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 Con amica y amigos ya no importa la soledad Dame, dame, dame el riesgo Dame, dame, dame el riesgo Quedas, quedas, quedas a mi lado Dame, dame, dame el riesgo Vienes por la tarde y no tengo planes Caminan por las calles, me encuentro con mis compadres Ya casi es noche, ya está frío en la ciudad Con amica y amigos ya no importa la soledad Dame, dame, dame el riesgo Dame, dame, dame el riesgo Quedas, quedas, quedas a mi lado Dame, dame, dame el riesgo 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 Hizo mis sentimientos como pintura en las uñas Será solo para llenar este margen No me quedan en los cunos más que un retero que hice Para vestir a tierra que luche mi corazón Soy mi ocasión, rama en 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 mi corazón Hizo mis sentimientos como pintura en las uñas Será solo para llenar este margen No me quedan en los cunos más que un retero que hice Para vestir a tierra que luche mi corazón No me quedan en los cunos más que un retero que hice No me quedan en los cunos más que un retero que hice No me quedan en los cunos más que un retero que hice No me quedan en los cunos más que un retero que hice No me quedan en los cunos más que un retero que hice No me quedan en los cunos más que está ¿Combia Los llenos han nacido nosotros, los dos están entre nosotros Criados por el hombre rondo, es la sombra que está a su lado Las ilusias, los denuncios, con la humildad, solo quien crezca Matamoriz, matamoriz, crezca No hay donde cuenta su y no corren Matamoriz, matamoriz, crezca No hay donde cuenta su y no corren No queremos una vida de mierda, vivir a tu manera Una maldita para esperarla De fondo de mis amigos, que todos quieren hijos Para mi solo es domingo Yo así no quiero vivir, yo así no crees Una vida sin que aquí Como la modalidad, chiquiendo una sonrisa En un mundo comunista Una barra de sistema, de mi pobreza y me da No hay donde cuenta su y no corren No hay donde cuenta su y no corren Una vida sin que aquí Hezo, 50, 3, 3, 4, 3 Hezo, 50, 3, 4, 3 5, 15, 15, 15 5, 15, 15, 16 ¡Suscríbete! 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 Tengo un deseo 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 Tengo un deseo